¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Zidaco y el día de hoy amigos tenemos el iPhone 7 Plus de 256 GB en color plata. Yo sé que ya he tenido varios unboxings aquí en el canal del 7 y del 7 Plus, pero es un color diferente, así que vamos a destaparlo. Bueno amigos, ya tenemos el iPhone 7 Plus aquí, es la versión de 256 GB y es el color plata. Ya les traje aquí en el canal dorado, el Jet Black, nos falta el mate nada más aquí en el canal. Pero bueno, ¿qué trae en la caja? Trae la imagen del dispositivo, del otro lado iPhone, iPhone, de la parte de acá abajo traen manzanas y manzanas acá, pero por los stickers no se ven. Y en la parte de acá abajo nos traen las especificaciones del dispositivo, que contiene la caja y sobre todo la capacidad. Aquí la podemos ver, 256 GB. Bueno amigos, tuvimos que romper un poquito este sello porque AT&T le puso aquí su sello en el abre fácil de la caja, pero bueno, vamos a quitar todo esto. Chequen ese sonido, es impresionante. Pero bueno, esto pues ya no nos sirve, esto es basura, así que lo importante es aquí. En la parte de abajo ya no tenemos nada amigos y aquí tenemos ya los manuales, ya no viene al principio el dispositivo, tenemos los manuales y si sacamos esto, tenemos como unos inicios rápidos, tenemos la llave para sacar el SIM, pólizas de garantía y más cosas. Y los famosos stickers para que ustedes se los vayan y peguen a su auto, péguenselos a su auto amigos. Si no, si tienen un dispositivo Apple y su auto no tiene uno de estos, no sé qué están pensando ustedes. Pero bueno, vamos a poner esto a un lado. Aquí está el dispositivo, pero vamos a verlo hasta el final. Vamos a ponerlo aquí a un ladito. Y en la caja nos incluye los AirPods con conexión Lighting. En la parte de atrás nos trae el adaptador de Lighting a 3.5, a Jack 3.5. Por si ustedes todavía tienen unos audífonos, digo todavía tienen como si de veras ya hubieran pasado como 5 años que lo quitaron. Pero bueno, si ustedes tienen o quieren utilizar sus audífonos de 3.5 en su iPhone 7, bueno aquí viene el adaptador para que ya no gasten en un adaptador. Yo por ejemplo tengo unos Bose que ocupo así con mi adaptador. Después tenemos aquí el cable de USB a Lighting y tenemos la cajita para cargar nuestro dispositivo. Prácticamente en la caja ya no tenemos nada más y ahora sí vamos a ver el dispositivo amigos. De hecho los anillos por si no se habían dado cuenta o no lo habían visto, dependiendo del color del dispositivo cambia. Bueno, por ejemplo en el dorado, que yo lo tengo por aquí mi dorado. Aquí está, este es mi 6, mi 7 perdón. Y este es el 7 Plus pero en plata. Aquí está el plata. Se ve bastante elegante este, me gustó mucho como se ve la cámara así, es negra, no sé, se ve bastante padre. Y vamos a quitarle esto. Es como excitante esto, es como tener sexo. Ay, qué rico. Bueno amigos, aquí tenemos el dispositivo. Está bastante padre, se siente bastante bien. Yo creo que mi siguiente iPhone que compre ya va a ser un plus porque la verdad es que esta pantalla es bastante cómoda. Esperen en un siguiente video la prueba de estos dos lentes. Vamos a ver si realmente ese zoom que Apple dice que no vamos a perder calidad porque vamos a tener el zoom a través de un lente. Vamos a ver si es real eso o de plano es un zoom que dices, no vale la pena tener. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este unboxing. También se me olvidó mencionarles algo amigos. Es que estos stickers, si ustedes tienen una computadora con Windows, ahí que diga por ejemplo HP, pues se la pegan encima del HP y ya convierte en su computadora con Windows en una Super Mac. Se los digo por experiencia, yo lo llegué a hacer entonces. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Ustedes péguenlas donde sea. Porque he conocido a muchas personas que compran dispositivos y dispositivos y dispositivos y todas las tienen ahí guardadas. Así es como de, pero eso si les dices, oye me las regalas. No, 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 es que las voy a pegar en no sé dónde y jamás las pegan. Pero péguenlas, si ya pagaron por esto, ocúpenlas. Si les gustó el video dejen un like, dejen un comentario, qué color es el que ustedes prefieren más. Vamos a hacer pruebas como ya les mencioné con el lente, van a estar muy buenas. También vamos a tener la comparativa de cámaras de 7 vs 7 Plus. Más que nada en el zoom y en todo eso, porque realmente en la apertura y eso son exactamente iguales. Entonces ahí no vamos a ver diferencia, pero en zoom vamos a ver si es cierto que funciona muy bien esta belleza. Yo soy Zidaco y nos vemos en mi próximo video. Chao.